Esta hermosa ciudad está ubicada en la península de Arabia frente al Golfo Pérsico. Fue construida en medio de uno de los desiertos más áridos del planeta y gracias a la riqueza del petróleo, Dubái se ha convertido en uno de los destinos turísticos más solicitados en los últimos años por muchos viajeros en todo el mundo. El lujo y la ostentación son parte de este espectacular país y lo puedes evidenciar apreciando la belleza en cada rincón de la ciudad, incluidos los lujosos centros comerciales donde los locales tienen como pasatiempo favorito ir de compras. Debes tener en cuenta que en Dubái todo es a lo grande, así que encontrarás el edificio más alto, el hotel más lujoso e incluso el centro comercial más grande del mundo, todo en la misma ciudad. Somos Viajo y Descanso y en este video te mostraremos los 8 lugares más importantes para visitar en Dubái, pero antes te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Primero, Fuente de Dubái. Observar el espectáculo de agua, luz y música de las fuentes que se ha convertido en otra de las mejores cosas que hacer en Dubái para todos los viajeros. Este magnífico show que supera en espectacularidad al de las fuentes del Bellagio de Las Vegas se realiza cada media hora desde las 6 de la tarde a las 10 de la noche y cada espectáculo es diferente. Además de la zona que rodea el lago, para tener las mejores vistas de las fuentes, puedes subir a la terraza de la tienda Apple o cenar en la terraza del restaurante Tribu, ambos situados en el centro comercial Dubái Mall. Te aconsejamos ver al menos dos shows seguidos, ya que varían mucho en tema de espectacularidad y habitualmente en uno de los dos se utilizan los chorros de agua más potentes que alcanzan los 150 metros de altura. 2. Deira. Deira es el antiguo centro de Dubái y es muy importante debido a su carácter comercial. Antes de que se descubriera petróleo, Dubái se extendía a ambos lados del crew, una ría natural que se adentra en la ciudad unos 10 kilómetros y separa los barrios Deira y Burdubai, sus barrios más antiguos, que te recordarán los orígenes de esta ciudad y su paso mercantil. Por eso es uno de los lugares más destacados para visitar en Dubái y que se encuentran en la zona de Deira. Están los populares socos del oro, que hacen referencia a cientos de tiendas donde puedes comprar joyas de oro a buen precio, famoso por sus escaparates llenos de artículos de oro, como el que muestra el anillo más grande del mundo. Otro punto de interés en el soco de las especies, donde te podrás sumergir en el inconfundible aroma de la escancia del antiguo Dubái. Otros puntos de interés de este barrio es la Al-Almadiyah, primera escuela de Dubái, y la Eritash House, una casa histórica y tradicional que fue de un rico comerciante de perlas. 3. Burj Khalifa El Burj Khalifa es un espectacular edificio con 828 metros de altura, el doble que el Empire State de Nueva York. Es el más alto del mundo y uno de los lugares más bonitos que ver en Dubái. Fue construido entre 2004 y 2010, este colosal edificio se puede ver desde más de 90 kilómetros de distancia, debe su nombre al presidente de los Emiratos Árabes Unidos y además del récord de altura del edificio, también tiene el mirador, el restaurante y la discoteca situados a más altura del mundo. No puedes perderte la emocionante experiencia de subir al mirador ubicado en las plantas 124 y 125. Te recomendamos reservar la entrada con anticipación para evitar las colas y no perderte de cada atracción, sobre todo en festivos, así que pasa un fin de semana diferente. Respecto al momento de subir, te recomendamos hacerlo una hora antes del atardecer, ya que así podrás disfrutar de la ciudad de día, una espectacular puesta de sol y ver cómo se acaba iluminando después de caer el sol. Una vez dentro del Dubai Mall, no te queda más remedio que recorrer el centro comercial más grande y visitado del mundo, con más de 1.200 tiendas, escuchaste bien, 1.200 tiendas. De todo lo que puedas imaginar, que serán una delicia de los amantes de las compras, en este inmenso espacio no tendrás tiempo de aburrirte. Además de contar con una estación de metro y un gran parking en la parte subterránea, puedes invertir un día completo disfrutando de sus restaurantes, salas recreativas, cines y diferentes atracciones, como una pista de hielo o un acuario, el popular Soco del Oro y hasta una cascada interior. Si prefieres un centro comercial más acogedor y decorado al estilo árabe, puedes cruzar el lago del Burj Khalifa y entrar en el Souk Al-Bahar. Hacemos una pausa para tomarnos un refrescante Limon Might, muy popular en esta ostentosa ciudad, y también para invitarte a darle like a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Seguimos. 5. Bar Dubai. Para cruzar al Bar Dubai y conocer sus principales puntos de interés. Entre sus joyas destacan la casa del jeque Saeed Al-Matoun, el Mena Bazar, dedicado a productos indios, el Al-Sef Market y el Museo de Dubai, situado en el Fuerte Al-Faidi, el edificio más antiguo de Dubai, donde puedes dar un gran repaso a la historia de la ciudad desde las primeras tribus nómedas hasta su expansión con el descubrimiento del petróleo. Una zona que por la que nos encanta pasear por esta parte de Dubai es Al-Bastaquilla, un entramado de estrechas callejuelas y captores de viento que acostumbran a terminar probando la deliciosa comida árabe en la terraza interior del precioso Arabian Dick House. Una zona que por la que nos encanta pasear por esta parte de Dubai es Al-Bastaquilla, un entramado de estrechas callejuelas y captadores de viento que acostumbran a terminar probando la deliciosa comida árabe en la terraza interior del precioso Arabian Dick House, uno de los mejores restaurantes donde comer en Dubai. 6. Dubai Frame. Otra de las atracciones turísticas de Dubai más de moda y nuevas se inauguró en 2018. Es el Dubai Frame, un espectacular museo que te sorprenderá por tu arquitectura. Situado en un enorme marco de 150 metros de altura por 105 de ancho, el museo te propone un viaje por el pasado, el presente y el futuro de Dubai a través de su inmensa estructura que tiene como objetivo enmarcar todos los símbolos de la ciudad y está situado de tal manera que en un lado verás la parte moderna de Dubai y en el otro la parte antigua. Durante el recorrido por la parte superior del edificio, disfrutarás de unas magníficas vistas del skyline de la ciudad con el Bud Khalifa de fondo y soltarás un poco de adrenalina cuando el suelo se vuelva transparente a tus pasos. A pocos metros del museo se encuentra el parque temático nocturno Dubai Garden Glow, donde cada noche se realiza un espectacular show de luces y música mientras cientos de esculturas que cobran vida. 7. Dubái Marina. El distrito Dubái Marina, situado alrededor de un canal artificial de menos de 4 kilómetros, es otro de los lugares que visitar en Dubái más imprescindibles. En esta zona de imponentes rascacielos, yates recreativos, hoteles lujosos, centros comerciales como el Dubái Marina Mall y agradables restaurantes con terraza, se concentra una gran parte de los extranjeros que trabajan en la ciudad, por lo que el ambiente es bastante distinto al que podrás ver en el resto de Dubái. La mejor hora para acercarte al Dubái Marina es por la noche cuando bajan las temperaturas y las terrazas de la orilla del canal se llenan de ambiente, pero si llegas antes de tiempo. Sí, con la vista de día puedes relajarte en la zona de playa JVR, situada a pocos minutos andando y donde se respira muy buen ambiente. 8. EIN DUBAI Cerca del distrito de Dubái Marina se encuentra la EIN DUBAI, la noria, llamada también Rueda de la Fortuna, la más grande y alta del mundo, donde podrás disfrutar y vivir unos emocionantes momentos. Está ubicada en la isla artificial Blood Waiters. Desde sus espectaculares cabinas acristaladas, situadas a más de 250 metros, tendrás durante 36 minutos unas vistas panorámicas únicas de Dubái, el desierto, la icónica palmera Yumeirah y toda la zona costera. ¿Qué lugar te gustó más? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios, comparte este video con tus amigos y dale like. No sin antes suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Vive a través de los viajes y mantén listo tu equipaje con viajo y descanso. Hasta la próxima.